Bueno, vamos a hacer la vuelta de los garbanzos. Yo lo hago por la parte del revés, salen así hacia afuera y vamos cambiando el color. Hacemos con el color liso 3 puntos medios, escondemos este por aquí, 1, vamos escondiendo el hilo, el otro, 2, 3 y ahora en el cuarto es cuando vamos a cambiar el color. Dejamos aquí 3 y ya, pasamos este para atrás y cambiamos de hebra. Ya tenemos la hebra del otro color. Y ahora hacemos el garbanzo que es, metemos y sacamos solo 2, como si fuéramos a hacer punto medio, sacamos otros 2. Bueno, metemos y sacamos otros 2, así 5 veces en el mismo hueco. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora cogemos y sacamos todas de una vez, cogemos la otra hebra del liso y cambiamos. Y hacemos otra vez lo mismo, 3 puntos medios, 1, 2, siempre escondiendo la hebrita, 3 y en el cuarto es cuando cambiamos. Cambiamos, así, y el garbanzo, en el siguiente punto que es este. A ver, esta por acá. Y vamos sacando de dos en dos, cogemos, 1, 2, 3, 4, y 5. Cogemos, sacamos todas y cambia de color. Y así iremos haciendo todo el rato. Es como queda muy bonito. Luego haremos la siguiente vuelta ya del derecho y con el punto bajo para meterlo por aquí detrás. Hemos cerrado la labor y le estamos haciendo toda la vuelta de puntos bajos. Al llegar al garbanzo, al llegar al garbanzo, metemos el punto por detrás y una cadeneta. Y vamos al siguiente punto. Puntos bajos. Al llegar al garbanzo, lo atravesamos por detrás, hacemos el punto y una cadeneta. Y así toda la vuelta. y lo atravesamos por detrás, y ahora el punto y una cadena. Y así toda la vuelta. Y así toda la vuelta.